bienvenido ciudadanos cabreados como ya saben después de otro largo silencio por parte de la plataforma hemos vuelto y volvemos con energía y con otra noticia que algunos ya sabrán y otros no la cosa es que tenemos cuenta en tweets donde hablamos libremente de todas estas cosas y hacemos algún que otro directo nos pueden buscar con el mismo nombre de ciudadanos cabreados que no tiene perdida vale y se acuerdan que lo prometido es deuda como siempre decimos llevamos unas semanitas anunciando que de vez en cuando haríamos unos vídeos para positivar e intentar distraernos un poco pues este es uno de los primeros son vídeos a vista de pájaros de diferentes partes de la isla porque no todos son malas noticias y ya que estamos en verano hay que aprovechar y sacar buenas tomas es una idea de momento porque no sabemos cómo hacerle llegar esa alegría con la que acabas con ganas de más y esta serie de vídeos es una muestra de ellos y antes de pasar al vídeo que espero que les guste quiero agradecerles a todos el gran apoyo que recibimos tanto a los que siempre nos comentan como a los nuevos que nos siguen y comparte la información que damos y sin más ya saben like si les gusta suscríbanse y compartan eso sí dejanos algún comentario sobre qué te ha parecido esta idea de vídeos que haremos de vez en cuando un gran abrazo a todos y a todas y recuerden no estamos solos hasta la próxima no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.